Y llegamos una vez más aquí a María Grande. Durante muchos años hemos ido destacando el avance de las pymes, el complejo termal que por supuesto va creciendo, sus expectativas. Y también ahora el compromiso con vos, Héctor Solari, médico veterinario. La renovación democrática, ahora te toca hacer la aposta necesaria y la comunidad ha confiado en tu gestión, llevar adelante los destinos de esta ciudad enterreana. Bueno Martín, primero bienvenido a María Grande, muchas gracias por visitarnos una vez más. Sí, bueno, en las elecciones del año 2019 fuimos elegidos intendentes, es parte de la democracia, creo que la alternancia la hace muy bien al sistema democrático, ojalá eso sea rutinario a la Argentina y podamos tener una sucesión democrática ordenada que nos va a hacer bien a todos. Y vos como médico veterinario seguramente muy ligado a la actividad agropecuaria, a la actividad productiva. Y algo nuevo que tiene María Grande de alguna manera es la expectativa de transformarse en un polo de desarrollo turístico. Sí, bueno, en lo personal siempre me dediqué a la actividad privada, siempre relacionado a la producción, al campo, y bueno, siempre un apasionado de la política, lo cual me llevó a militar para estar hoy acá. Y María Grande, sí, yo creo que de pasar de ser una producción netamente agrícola, después sumó la parte industrial, hoy tenemos una pata que ha venido desarrollando desde el año 2003, 2002 fuerte, que es la parte turística, donde también lleva un proceso cultural a adaptar y cambiar la mentalidad de un pueblo de producción primaria a algo turístico, ¿no? Claro, hay que ir creciendo en la gama de servicios, pero todo esto se ve reflejado en una expectativa también de muchos que seguramente están preparados o deberán prepararse para aprovechar. Que mucha gente viene de afuera, de la región y de otros lugares también en forma internacional, en la búsqueda de las termas, en la búsqueda del relax también que brinda esta acción terapéutica. Sí, mirá, María Grande, la verdad que si bien falta mucho para consolidarnos como un destino turístico, si uno ve lo que ha crecido desde el año 2003, como decía la fecha, es mucho, ¿no? Su empresa pionera que nos transformó en un destino turístico es Termas, el ícono que tenemos en turismo, después sumaron otros emprendimientos privados como Interlagos también, que ayudan y colaboran en esto, ¿no? En turismo creo que cuando uno más ofrece, más público viene, más alternativas hay, más días se quedan, así que el desafío que tenemos los merigrandenses, ¿no? Y es algo que desparrama dinero rápido y llega a muchas partes. Y ustedes desde el municipio seguramente responder a toda la gama de servicios, también al desarrollo industrial, que seguramente cada uno de ellos va pidiendo también su espacio, ¿verdad? Sí, con el tema de nosotros estamos trabajando fuertemente en tratar de ser un parque industrial, tenemos un área industrial en este momento, que siempre, por distintos motivos... Tuvo muchas falencias. Muchas falencias, pero bueno, también gestos, se ha tratado de dotarlo de cierta infraestructura, sabemos que falta mucho, al no ser parque industrial, porque no tenemos el financiamiento que tiene otros parques de parte de provincia y nación, pero se viene trabajando, estamos ahí en la víspera, a ver si podemos instalar una empresa grande del tema avicultura, así que, bueno, con muchos proyectos en ese sentido. La mano de obra está de alguna manera cubierta en esta localidad, hay muy poca desocupación. Sí, tenemos nuestros baches, nuestros bolsones de desocupación como en todos lados, o sea, sentido este año de pandemia, pero tenemos bastante, o sea, es una localidad que brinda posibilidad de trabajo y de crecimiento. A través de la mental mecánica y ahora también, como decíamos, con el desarrollo turístico, cada uno va buscando su espacio y la salida laboral.